Cambiamos de tema, la esposa del conductor que atropelló a Laura Andrea Taborga se haya aprendida en los TUS-X. Todo el tiempo estuve en mi domicilio, jamás me escondí e intenté fugar. Con esas palabras se presentó voluntariamente ante la justicia María Rogelia Cesarí Pociabó. Ella es acusada por homicidio y un accidente de tránsito en el grado de complicidad. Con esto ya prácticamente el caso está esclarecido, sin embargo serán algunos detalles que falten para completar el proceso investigativo. Pero por lo demás, sí, se ha presentado anoche voluntariamente. ¿Ha manifestado dónde se encontraba todos estos días la persona? Bueno, en algunas preguntas guarda silencio, por lo que después del hecho ella manifiesta que se quedó bastante preocupada, bastante dolida. En declaración informativa expresó su arrepentimiento y pidió perdón a la familia. También manifestó que luego del accidente entró en shock y que habrían trasladado a la víctima hasta un hospital donde no quisieron atenderlos. La preocupación que ella tenía es lo que anoche se presenta. ¿Para la policía coronel este es un caso esclarecido? Sí, ya está esclarecido el caso. Ella permanece aprendida en celda de tránsito. Será cautelada por el delito de homicidio en accidente de tránsito en el grado de complicidad.